Gracias a Mundo Record, MC y Producciones Gaby por todo el apoyo Y báilalo con Luis y sus teclados Dabi Dabi Chaki Cháuñalo Dabi Dabi Chaki Cháuñalo Dabi Dabi Chaki Cháuñalo HANAMI NAKACHO KUNYOYU HANAMI NAKACHO KUNYOYU HANAMI NAKACHO KUNYOYU MACHI MI UKUNYOYU NAKOYU KUNYOYU MACHI MI UKUNYOYU NAKOYU KUNYOYU Y esto va para mi compadre Paulino Quiroz Que se encuentra en los Estados Unidos Zapateadito, zapateadito compa Tabi, tabi, chaqui, chaúñalo Tabi, tabi, chaqui, chaúñalo Tabi, tabi, chaqui, chaúñalo Tabi, tabi, chaqui, chaúñalo Hanabi nakachokuño yo Bati mi okuño yu, na kuyo kuni wiyo Bati mi okuño yu, na kuyo kuni wiyo Davi, davi, chaquicha, uñalo Davi, davi, chaquicha, uñalo Davi, davi, chaquicha, uñalo Davi, davi, chaquicha, uñalo Davi, davi, raquчи, uñalo Davi, davi, raquonce, uñalo Davi, davi, raqu世, uñalo Davi, davi, raquince, uñalo Machi mi uku nyo yu, naku yu kunibiyo Gracias por ver el video